¿Qué pasa con la barba? Mi mamá acá porque yo estaba en México y toda la vida he estado así, toda la vida he estado así, muy bien, yo trabajo exactamente con el licenciado Alberto Sanzi, pues que bueno que el juez agente, el de la comunidad tomó esa decisión para arreglar acá, pues que sigan adelante en todas las obras donde lo necesitan para la gente que caminamos porque los que no tenemos coche para caminar nos gusta mucho caminar en que esté bonito arreglado todo. Nos caminamos y todo, que no haya peligro y todo eso, y a ver cuándo podrían arreglar que arreglaran los dueños de acá porque yo tenía una hija adoptiva y aquí se escondían mucho los maleantes y querían abusar de las muchachitas por acá. Es más, a mí me tocó una vez un hombre de aquí, yo trabajo diario, huengo, a mí nadie me ayuda, yo soy sola y yo tengo que trabajar para mí porque pues nadie me ayuda. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.